Luis Ale, ¿cuánto era gente de cuando, del famoso cativo, aquel que cuando te metiste a vendedor ambulante, no sé ni en qué tiempo, ni por dónde? Yo cuando era joven, tuve que luchar mucho por la vida. Entonces, tuve que vender por los campos, en un caballo y dos cajones que conseguí. Y ahí vendí artículos, yo cambiaba por huevo y ese negocio, y así me buscaba, yo buscaba la vida. Y entonces, pues, hice la historia esa en una décima que hice, y se la voy a decir. Antes, cuando yo vivía en el campo, no en Ranchuelo, me recuerdo y hasta el pelo se me engrifa todavía. Recuerdo que no tenía ni un kilo como cantante, y ya en el último instante dije aquí lo que hay que hacerse, en este caso es meterse a vendedor ambulante. Me dije, comprando pollo, cambiando por efecto, se remedian los defectos hasta que se pase el rollo. Con los juncos de un arroyo me preparé un aparejo. Me busqué un caballo viejo, que era lo que me quedaba, que ya la infeliz estaba en el hueso y el pellejo. En la tienda conseguí dos cajas de brillantina, y comencé la rutina con víveres que adquirí. Luego, poco a poco, fui comenzando la jornada, llevando por la barriada dulce, galletas, jabón, salvando la situación que estaba muy apretada. Como de pan y galletas alguna cosa se hacía, el huevo se recogía 21 por peseta. Una guajirita aprieta de la zona del trabuco, no sé si sería por truco, el caso es que me guilló, que por ella estaba yo más delgado con vejucos. Me busqué una campanilla y con ella me enunciaba, y al mismo tiempo sonaba para llamar a la chiquilla. Yo en aquella matraquilla, dándome la del magnate, cometí el gran disparate de regresar a testado, con el caballo cargado de huevos hasta afuera. Luego regresé al bohío de la mujer que yo amaba, y el viejo pescando estaba con una red en el río. Ella me dijo, amor mío, tú no sabes lo contenta, que estoy a mirar que aumenta tu capital y podremos casarnos y viviremos satisfechos con la venta. Yo le dije sonriendo, y dándome la de malo, si yo estoy atrás del palo con lo que compro y que vendo, el viejo que estaba oyendo porque el río estaba cerca, me dijo, y usted no marca lechones para vender porque resulta que ayer me parió siete la puerca. Yo le dije, todavía, no puedo comprar lechones por las sencillas razones que tengo allá muchas crías. Mentira, yo no tenía allá ni un bicho viviente, pero era precisamente buscándome la manera para que el viejo creyera que yo era un hombre pudiente. Él amarró en dos estacas la red para conversar, y dijo, venga a pescar y se lleva una vieja jaca. Yo apartando una huajaca que colgaban de una teje, le dije, espere que deje el caballo aquí comiendo, mientras tanto me defiende lo voy metiendo al peje. Era un hombre de alaguirre y zambullir en el agua, dije apartando un hallazgo y mirando a mi guajira. Hasta parece mentira que usted pesque de ese modo. Y al bajar por un recodo entre el chiche y la guasa, estando al pie de la casa, me zumbé con ropa y todo. Pero al darle un resbalón, un tronco de jaboncillo, me enganchó por el fondillo y me rompió el pantalón. El viejo de Zocarrón decía, mira que guavina. Y por la hierbita fina de la corriente buscaba, mientras alguien registraba por detrás de la cocina. Con el agua a la cintura me metí por la corriente, tratando de darle frente y ocultar la rajadura. Y por la misma rotura un cativo se metió. Y como que se creyó que había encontrado la cueva, tres veces hizo la prueba y tres veces fracasó. El viejo viendo el cativo que trataba de meterse, dijo aguante sin moverse que voy a cogerlo vivo. Y brincando como un chivo, con la mano lo agarró. Pero cuando lo tiró con la potencia de un rayo, le cayó encima al caballo y el animal se azoró. Al sonar la campanilla, el caballo corcovió. Parece que le tocó y le produjo cosquilla. Yo subiendo por la orilla, pasiguar lo quería y el penco se revolvía en los hierbasales nuevos. Y la clara de los huevos, por los cajones corrían. Llevaba al lado un guanajo que metió mano a letear. Y el caballo al corcoviar se cayó y lo cogió abajo. Allí perdí mi trabajo y cuando saqué la cuenta, al final de la tormenta solamente se salvaron. Dos pollos que se soltaron y allí terminó la venta. Y desde aquella ocasión, no he vuelto más a Trabuco. Y aunque me encuentro caduco, me lleno de indignación. Y creen que al pantalón le pusieron el remiendo. Que va, lo que estoy sintiendo mientras que me encuentro vivo. Fue lo que me hizo el cativo cuando se estaba escondiendo. Muchas gracias.